¡Hola, hola gamers! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien, vamos a hacer un nuevo gameplay de Dragon Ball Z, Gurniverse, que mucha gente lo extraña seguro, pues está aquí de nuevo, ya saben con qué, con el nuevo DLC de Dragon Ball Z, Gurniverse, el DLC de la nueva película de Dragon Ball Z, ahí tenemos el pelo de Kakaroto, yo sé que Apsu no tiene pelo así, pero bueno, se lo hemos puesto para que más o menos vean cómo es esto del nuevo DLC, también tiene la ropa de Kakaroto, pues este, bueno, de entrenamiento con Whisper o no, así que bueno, vamos a hacer algunas misiones o vamos a ver que miércoles hay nuevo en este DLC para la gente, vamos a ver, a ver, a saludos, mandaré en el próximo video, os mandaré este saludo, porque Dragon Ball Z, Gurniverse, regresa al canal, luego de un periodo un poco largo de ausencia, pero pues aquí estamos, en el próximo video prometo los saludos, no se preocupen, ahí está mi nuevo maestro, bueno, ahora mi maestro es boja, y acá, estamos usando la ropa de Kakaroto, Kakaroto, en Dragon Ball Z Universe, como un adelanto de la película, aunque la película ya salió en Japón, creo, así que no viene a ser tanto un adelanto, eh, porque ya en Japón, ya está, así que debe ser por eso, voy a entrenar más a Arturo, porque lo he dejado de jugar hace tiempo y pues no he conseguido nuevas habilidades, yo que he conseguido nuevas para el próximo gameplay, voy a quedarle duro, a ver, no veo nada nuevo por aquí, eh, ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Vámonos al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! me faltan que hacer pero voy a hacer offline no online a toque regresa aquí con el traje de kakaroto y ya saben el dragón bolseta la nueva película las misiones de esto vamos a jugar con esto no lo que dice derrota freezer dorado a la mierda pelear con todos los tríceps queda queda no me deja que muestre el final de seguido de choque super dios interesante vamos a ver muy bien vamos allá obviamente yo a ver a que me agarro para que medio de mierda está un soldado de freezer y hasta el mismo golden freezer vamos a ayudar que nos ayude a caro todo y si te vas a ver el príncipe y así ya jingo dono weo y cara o ni se te aro palabras sabias del príncipe lo se llevaron los tres en su procedimiento del super saiyan dios creo que era no algo así primer entrenamiento derrota freezer dorado no sé qué nivel de trae Oh, guarda, guarda Ahí va ¡Acelador final! Me gusta esta técnica, por eso la estoy usando Pero ya luego veré otra Mierda, no he visto si he traído Mierda Desprende, se transformó al Printerport más final, eh No importa, no importa No es la verdad Mierda, se me escapó de aquí ¡Epa! ¡Reclato final! ¡Paso, señor Freezer! ¡Toma! Ponerle más energía Ah, pero si me trajo a más Super Saiyajin, ¿cómo será? A ver, Super Saiyajin es Super Saiyajin, Dios Pero es Super Saiyajin normal ¡Toma Freezer! ¡Toma Freezer! ¡No! Ahora brilla, brilla, brilla Y esto le gusta a la gente Vamos con la peluquita Toma, toma Freezer Y esto le ha acabado rápido ¡Qué se me ha creído! ¡Qué se me ha creído! ¡Uy! ¡Más poder! Y... Ahora es un Super de 100% ¡No hay que esperar a que se transforme el poder! ¡Cope, come, come! ¡No hay que esperar a que se transforme! Y ahora pasa con veneta y... 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 Yo lo voy a hacer Vamos a ver dónde está El golpe en Freezer Vamos a ver que tan fuerte es esté ¡Chau Freezer de este normal! ¡Ya no era II-mine para nosotros! Como antes ¿No? Antes era mucho más poderoso ¡Elgard joder! Miércoles... bei ba ole a attare freezer a представita Arriba un garlit agua El Freezer Ahí se va a transformarse por una superce Y ya se va a transformarse por una superce El Freezer ¿Jol Freezer? El Freezer Mierda Jol Freezer Jol 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 ¡Ole! 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 ¡Soy todo lo que tienes! ¡Soy todo lo que quieres! ¡Multacho! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Ya casi se va a transformar, seguro Hay aquí, otra vez ¡Vamos a ahogarles! ¡Oh! Mierda, no le hace nada Si no sale, cayó quien, pero ahora lo ha transformado en Super Saiyan ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Viene el Golden Freezer! ¡Para cabrón! ¿Y aquí no vas a poder ganar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está el Golden Freezer! No, serían en un solo escenario, ya aparecían más ¡Está para el mundo! ¡No se puede con la colita! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Aguante, aguante un momento, que pueden cargar ¡No sean carganos! ¡Pues no sean pajeros! ¡Yangueta, por favor, no se tome rasclando al final! ¡¿No se tome rasclando al final? ¡¿Por qué se dice el grupo de ahí, tío? ¡Aja, pajaroto! esta técnica de mierda que siempre hace cuando era normal corredamos, agarramos y todo otra mal la resiste mal, resiste mal los ataques se ve que esta más fuerte el nivel ha dado de regular el golpe si todavía sigue para el Kaioken Kaioken ahora somos Super Saiyajin Super Saiyajin por lo que sea Kaioken ¡Hasta al final! la final acaba el Kaioken se acabo no importa no importa ya casi lo tenemos así que hay tanto problema golpe, pero golpe no es peor o no es todo ¡Toma! ya no tienen otra formación ya esta jodido ¡Estás jodido! ¡Así de fácil! se me tocó un poco de cosadito hasta guasti es que arrancó un cambio pero estoy tratando de hacerlo bien ¡Uf! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Drama de ti eh! ¡Drama de volver a brindar! ¡Adiós! ¡Ahora nada! ¡Adiós! 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 ¡Vaya poder! ¡Vaya poder! ¡Voy a poder! ¡Voy a poder! ¡Adiós! 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 ¡Sobre! ¡Resultor final! ¡Uno más y ya fue! ¡Déjamelo, Kakaroto! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le ganamos con todo, gamers! ¡Me dieron rango 6! ¡No me jodan! ¡Yo hice todo prácticamente! ¡Ay, lástima! ¡No me dieron rango 6! ¡De los que quería! ¿Qué vamos a hacer? ¡Y luego lo mejoraremos! ¡Muy bien! ¡Acá hay más personajes! ¡Más Golden Freezers! ¡Raros! ¡Poderosos! ¡Vamos a otra misión gamers! ¡De las nuevas! ¡Que acaban de salir hace poquito! ¡Ayer! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Freezer! ¡En la tierra! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué juego! ¡Ah! ¡Eso la lanzaremos luego! ¡La de GT! ¡Tiene más! ¡Más ropa por ahí! ¡Eh! ¡A ver! ¡Derrota el Freezer dorado otra vez! ¡Deja que te muestre el miedo evolucionado! ¡Rafael Embrador! ¡Rafael Embrador! ¡Rafael Embrador! ¡Rafael Embrador! ¡Aaah! ¡Está muy explosivo! ¡Interesante mirar con mils y todos estos! ¡Esta madre! ¡Con tantos usados! ¡Ajá! ¡Vamos a hacer otra con los de Freezer! ¡El siguiente de Freezer es este! ¡Freezer en la tierra! ¡Porque está jodido! ¡Está jodido! ¡Está esta misión! ¡A ver! ¡Vamos a usar a... ¡Obvio! ¡Arthru! ¡Ah! 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 ¡Gratis de fritas de Freezer! ¡Ya los usé! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Súper Saiyan Dios! ¿No? ¡Fruro! ¡Wuttu! ¡Y a ver! ¡A trolling! ¡A Pan! ¡A Kakaroto! ¡Pero no está en Super Saiyan! ¡A ver! ¡A ver! ¡A 4 estrellas! ¡A Wis! ¡A ver! ¡No! ¡A Bills! ¡Ahí está! ¿Dónde está Bills de mierda? ¿Dónde está el puto gato? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué tal nos va aquí! ¡No! 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 ¡Ya está muy bien! ¡A la las 6 a la Tierra! ¡Derota Freezer dorado! ¡Ah! ¡주는 cae! ¡Ande! ¡La masa tan burro yretad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Come her! ¡Ah! ¡Vargo a otra! ¡CKIETE MORA UN MADREK! ¡Contra' esta... ¡osas maduras Primeros! ¡ rewardetacitsss! ¡ потер cause de niebueno! ¡Est RMH! ¡ tomander frízer! Mírate tu tona, me voy a acabar con estas basuras que me dejan pelear bien. A ver, como se llame. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa, qué pasa? Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Vuelven a salir más todavía esas perras. Otro cabeza y testículo. Otro cabeza y testículo, ¿qué te has creído? ¿Qué mierda? Si lo pate por allá. Eso, nada, ¿a dónde? Ah, Printer, ya hay que adelantarlo un poquito a Printer. Mientras establecemos un marido. Ah, otro cabeza y testículo, el apu. Dejeme, déjeme, déjeme, déjeme. Vuelven a por acá, next. Muy bien, next. Otra vez. Vuelven a regenerarse y vuelven a salir. Opa, ya está jodido. Listo. Otro. Navana. Pariente de testículo full. También vamos a mandarlo con un trick. A dormir. Listo. Vieron ustedes ya, ahora Rasperra. Ah no, Rasberry. Rasberry, Rasberry. Ven por acá, ven por acá. Esos son solteras, son máquinas de mierda. Inútiles. No saben de estar aquí. Déjame la de sacar otro. Toma, por allá, basura. Inútiles. Cosas serían para escorbar, eh. Listo. Solo queda Printer ya. Cállate, gato. Que pasa, gatito. Que pasa. Que pasa. Que pasa. Que pasa. Otra vez. En serio. En serio otra vez. Oscuro se llama este. Vamos para acá. Me dan una pequeña vuelta. Cuesta con de su marcas que van a estar saliendo cada rato. O que tengo que eliminar los cristes con que no salgan. ya esta para aca para aca pelado ya parece que no sale eso que eso fueron todos pasa Freezer que pasa si te crees Super Saiyajin de Super Saiyajin de Super Saiyajin de Super Saiyajin por no me deja me lo deja eln eeejemelo ya lo tengo ya lo tengo de esa forma ya no salto ya esta ya esta Fuera ya esta Señor Freezer que se pare ahí cop цент no. no beatigo Golden Freezer ahora aquí Por fin... mentality Muy Bien Señor Golden Freezer Espera a que cargue y ahorita vas a ver lo que es poder. Un momento, por favor, después tiene esta poseta que agradezco. ¿Dónde está? Acá está. ¡Una puta madre! ¡Sospeche! ¡Se dice Kakaroto! ¡Déjeme la caja! ¡Freezer! ¡Déjemelo ahí! ¡Que eso! Espero más de Golden Freezer a ver si hacían algo más. Quiero ver si tiene esta definitiva. ¡Dale con todo! ¡Quida el carajo! ¡Ah! ¡Está juevado! ¡Pasa Freezer! La nueva película de él, la nueva película de esta que vas a ganar le han acabado roto. ¡Ah! ¡Seguro! ¡Oye! ¡Poco en el Spoiler Game! ¡Seguro! ¡Y el Spoiler también igual! Lo de Dragon Ball Z Universe ya le dieron Spoiler a la gente que no ha visto como intento. No sé que no. Lo dije de repente es porque ya en Japonia se terminó la película. Ya hay gente que ya la vi. Pues como digo Gamer no soy bien. También es darle like a la página de Facebook si quieren ver más Freezer Golden. También quieren ver Dragon Ball Z. ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¡Ese es un tanque máximo! ¡Me está bajando toda la vida! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Me bajo casi todo! ¡Qué mierda! ¡No me la esperaba! ¡Es como un ataque de rayitos! ¡Maza Freezer! ¡Que pasa! ¡¿Qué pasa?! ¡Me bajo bastante! ¡Casi toda la vida! ¡Come! ¡Me llevo, nos llevo! ¡Señor Freezer! ¡Mételie, mételie! ¡Cantaroto! síganme por Twitter, aunque no uso mucho el Twitter, pero ahí también, no se apetece lo usar mejor, más soy que por Facebook, toma, presa el dorado, ya está jodido, ya está casi, casi lo tenemos, pero miren, nada más, la bola transforma, ya está jodido ya, ya está jodido, déjame, déjame, listo, jodido, triste, qué, qué pasa ahora, what, puta madre, y más todavía, qué pasa, ay, otra vez esto, puta madre, ahora están chicheados, oh no, jodieron a Bill, A, me van a joder a mí también, revivenlo Bill, para usar la 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 la, la la, Kakaroto, revivenlo, revivenlo, reviven el gato, listo, para usar la 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 la, cuatro, cuatro, tres, más fuerte, déjame, los frets, parecen un poco fuertes, más fuertes, pero, malo que suficiente, ¡Mamá! ¡Un resplendor final! ¡Se la comieron! ¡Se la comieron! ¡Epa! ¡Mamá! ¡Maldito! Están haciendo gastar energía por las huevas. Se mueve. De un lado a otro. Ahí sí le cayó. No, no. A veces te explico ahora porque están por adictos. A ver si me venís por concer. ¡Mierda! Son más fuertes en sus golpes. Ok, se me acabó la transformación. No puedo volar bien. ¡Dale, dale! ¡Listo! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Espérate, perra! ¡Ahí! ¡Está mal! ¡Me van a encantar, weón! Bueno, se pueden revivir todavía porque... ¡Están ceros! Ahora sí, contra Golden Freezer. Vinci y Kakarota. Vinci y Kakarota están enteros. Si muero, pues me pueden revivir. Tener cuidado con este ataque de... 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 ¡Vamos a darle por todo, contra Freezer! ¡Vamos, Vin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúden! ¡Ayúden, pues! A ver, tienen... ¡A ver! ¡Ayúden, pues! Tienen una... ¡¿Cómo se llama?! Tienen una puta... barra de... 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 de protección. Así como Broly. ¡Come, come, come! No hay que dejarnos nada Me gusta darle por todo a Maxon Freezer Espérate pues Ah, se me acabó la transformación, maldición Métale, métale, golpes hasta que se la rompa bien Ya sabía que me iba a matar Ayúdame Kakaroto, Bill, cualquiera de los dos, por favor Gracias, gracias, gracias Mierda, vamos, continuamos Gol de morir, que no te me corres, gay No te voy a poner dorado, te voy a poner dorado de tanto golpe, maldito Y a pensar que Trissi iba a regresar, eh Espero que algún día regrese Trolli también, eh Me ha pasado otra vez y con un golpecito de mierda me bajo un montón Casi, casi, casi Por la del Super Saiyajin Toma Ah, que me corrió, casi está Ahí apunta a los disparos Mierda, se me baja poco Le pegan una barra todavía Me van a matar, parece, otra vez Pero, pinches y Kakaroto están todavía en cero Bueno, casi cero, mierda, le van a joder a los Kakaroto Dale, 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 dale Que no ataque, porque creo que sus bolsos bajan un montón de vidas Mierda, tiene como dos barras más de vida el desgraciado No sé si me pasa hasta el tiempo para ganarlo Un esplendor final Ah, solo me queda una No, maldición, maldición Como decía Kakaroto Ay, no, bien, por favor, usa toda tu, usa tu maldita técnica Esa de la bola de la destrucción, como se llame Eso A atacarlo, por favor Eso, déjale el desgraciado Toma El desgraciado todavía Cuidado, 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 cuidado con esa técnica Uy, ya ven, ya sabía, baja un montón esa toncera Me da una barra en media Tampana el desgraciado para poder hacerle varios ataques Tampana el desgraciado Esa es de mierda, no nos saben un manetoterismo Ahi Toma Es que sale primero la barrera protectora o lo que tenga de defensa ¡Soy furioso! Dice. No sé si era mía o de alguno. Los tres estamos hasta la hueva. Creo que la voy a usar, no sé si es normal. ¡Toma, Freezer! Ya la última barra. ¡Se me acabó justo cuando voy a cargar maldita sea! ¡Vamos! ¡Avancenle! ¡Avancenle un poco de poder! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Pils! ¡Y Kangaroto! ¡No creo que ustedes son tan chocos ahí, tío! ¡Por favor! ¡Oh, Freezer! ¡Ese Freezer era un protector resistente! ¡Qué perra! ¡Eso! ¡Rónpale! ¡Rónpale la defensa! ¡Vamos a darle la defensa, coño! ¡Eso, eso! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Y debajo más! ¡Bien! ¡Vamos a dar unas vueltas Freezer! ¡Mierda! ¡Lo queríamos parar aquí nomás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se me acaba la transformación! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Un poquito más! ¡No! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ah! ¡Ya viene a joder! ¡Ya sabe! ¡No puedo moverme! ¡No te jodiste! ¡No te jodiste! ¡No te jodiste! ¡Ya me jodiste! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Kaioke! Un golpe de golpe Es para acá, es para acá ¡Garlic! ¡Goooooooooooo! ¡Otra vez! ¡Garlic! ¡Goooooooo! ¡Muere Freezer! ¡Listo! ¡Por fin! ¡Han hecho Bin sin Kakaroto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Watche! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Qué bien! ¡Deja que te cuesta bien evolucionado! bastante especial ráfaga de limitar al baile bueno 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 me gustó me gustó ya falta más misiones pero que estas son las dos más hay una hay otra más que la voy a hacer bueno en otra u otro gameplay pero esto espero que les haya gustado bueno gamers espero que les haya gustado esta parte de dragon ball z universe el dlc de la batalla de ya saben de freezer la fucax o eso espero que les haya gustado pues seguiremos con más de eso y algunas algunas partes de gt y con bolsita y algunas estimaciones más nuevos trajes y todo eso en un próximo vídeo así que espero que se gusta gracias a la gente que apoyas por favor síganme por twitter twitter tv de aplicación y síganme también por éste por twitter 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 ya saben y todo eso y pues también voy a dejar una página donde puede descargar juegos puede encontrar y descargar juegos muy baratos a muy buen precio así que se lo recomiendo así que nada piense mucho gracias total extra 6 8 y camps a qué dice y se puede seguir perdido en su versión y pensé atrás